Bueno, los controles de la infantería de marina en el río Arauca son permanentes, en coordinación con la Policía Nacional y también un trabajo conjunto con el GAULA Militar de Ejército. Venimos adelantando todos los operativos sobre el río, de tal manera que nos permitan ampliar esos rangos de seguridad en toda nuestra área de responsabilidad fluvial en Arauca. ¿Se han tenido resultados en los últimos días? No hemos tenido resultados tangibles, pero sí continuamos realizando todas nuestras labores de control fluvial desde el mismo municipio de Arauquita, donde también tenemos unidades desplegadas y mantenemos todos los días nuestros controles. ¿También vienen apoyando en la temporada invernal el coronel a las administraciones? Sí, nos hemos unido a las necesidades y a los diversos llamados que nos han hecho desde la misma gobernación del departamento de Arauca y la alcaldía del municipio de Arauca, donde hemos participado íntegramente con ellos, de tal manera que hemos llegado hasta algunos sitios donde se ha visto afectación a causa de la ola invernal. De esta manera estamos aportando también a la unidad de gestión del riesgo y de desastres aquí en todo lo que tiene que ver con el departamento de Arauca. En materia de incautaciones, ¿cómo están las cosas en esta zona frontera? Bueno, nosotros venimos realizando los controles permanentes, ya las estadísticas nos muestran a nosotros un balance bastante positivo. No le hablaré en este momento de números, pero sí les puedo decir que es un balance muy positivo lo que hemos venido realizando con el control de mercancías de contrabando, entre otras. Gracias.